¡Ey! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti, ¿eh? No le estoy hablando al vecino, no, te estoy hablando a ti, ¿qué tal? Hace mucho que no nos vemos las caras tú y yo, ¿eh? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, espero que no te pille en mal momento, a lo mejor te pille ahí chuscando o a lo mejor te pille yo qué sé, no sé. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy aquí, no? Te preguntarás lo primero de todo. Pues bueno, porque no puedo poner muchas imágenes de animes porque es que luego llega YouTube y está todo el rato demonetizándome. Uy, la cámara. Está desmotivándome de todos los putos vídeos, tío, o sea, no hay manera, o sea, da igual lo que haga, que me vienen vídeos de hace 3 años y me los quitan. Es decir, bueno, pues mira, pues salgo yo y acabamos antes. ¡Pero no pasa nada! No cierres todavía, amigo, porque van a salir imágenes del anime que te vengo a recomendar hoy. Y dirás, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Pues es un anime que me vi hace nada, lo terminé hace 3 días o así, y me gustó mucho, cosa rara, porque es que no me suelen gustar mucho los animes últimamente que veo. Veo pocos, no me gustan y no los recomiendo, pues digo, hostia, para una vez que ocurre todo lo contrario, ¿no? Que digo que me gusta, lo veo y digo, hostia, está bien, vamos a recomendarlo. Pues vamos a aprovechar, ¿no? Blanco y en botella, leche, y te preguntarás, ¿cómo se llama este anime? Pues espera yo, que te lo digo, que nunca me acuerdo. Hataraku Mao-sama, en inglés también conocido como The Devil is a Part Timer, anime sobrenatural con acción, comedia y un poquito de romance también, que bueno, nunca viene mal, ¿no? Lo típico, un poquito para darle más tensión a la trama, digamos. Es bastante popular, soy consciente, ¿vale? A lo mejor tú que no tienes vida y te has visto 100 millones de animes, pues te has visto este, ¿no? Que la hacemos, oye, lo siento, es verdad, es popular, no te voy a decir que no. Pero yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que lo tendría pendiente de ver, ya lo conocía, lo he puesto en algún top, lo he recomendado y tal, pero no estaba seguro si verlo o no, y al final dije, venga, vamos a verlo, y puede ser que a ti te pase lo mismo, que oye, o que no lo conozcas, o que lo conozcas, pero no sabes si verlo, si no verlo, no sabes si vale la pena, pues para eso estoy yo, para dar mi opinión, oye, para unas que me gusta el anime, pues me apetece decir si vale la pena, ¿no? Entonces, este anime, que es súper, 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 súper entretenido, de verdad, te lo juro, o sea, me gustó, me gustó bastante, tiene como protagonista al emperador Satán, de un mundo llamado Ente Isla, pasan ciertas cosas, que si las quieres saber, porque yo no te las puedo decir, tienes que verte el anime, porque si no, no tiene gracia, y esta persona, junto con su fiel sirviente Al-Siel y otra chica, que es una heroína llamada Emilia, terminan en la Tierra, los tres, en nuestro planeta, ¿vale? Donde estamos tú y yo ahora mismo, tú posiblemente cagando. Entonces, se dan cuenta de que han perdido sus poderes, porque vienen de un mundo mágico donde hay demonios, hay hadas, hay magia y todas esas cosas, ¿vale? Entonces llegan a la Tierra y, ¡oh, surprise! No hay nada, no queda nada ya, lo han perdido. Entonces deciden hacer vida de humanos, como las personas normales, se van a buscar sus trabajos, ¿vale? Emilia hace de operadora, el Satán hace de empleado del McDonald's, y Al-Siel es el sirviente de la casa, que bueno, es la ama de casa. Todo bien, todo correcto, de momento. Así van pasando su día a día, todo normal, todo tranquilo. Hasta que pasan ciertas cosas, y bueno, empieza a haber un poquito de acción, un poquito de salseo, ¿vale? Que no lo voy a contar, ¿por qué? Porque sería mucho spoiler, ¿vale? Que si empiezo a contar las cosas, pues ya no tiene gracia, tenéis que verlo. Y te preguntarás, ¿en serio? ¿De eso va la trama? ¿Eso? ¿Eso? ¿Lo más? Pues sí, ¿vale? ¿Esa mierda? ¿Esa mierda es la trama? Pues no, amigo, esa mierda no es la trama, ¿vale? Hay más trasfondo detrás, ¿vale? Pero bueno, sí, básicamente es la trama es esa, ¿vale? Es un mundo así, de normalidad, todo normal, ¿vale? Pero es que de verdad que el anime es muy divertido, o sea, normalmente el humor de los japoneses es una puta mierda, o sea, no me hace ni puta gracia nada, es un bromas de mierda de niño de 3 años. Pero este anime es entretenido, o sea, me ha gustado, me lo he pasado bien viéndolo, me he estado ahí cada noche hasta las 3 de la mañana viéndome 3 episodios del tirón, y porque me moría de sueño, ¿eh? Si no que me veía más. Y sí, la verdad es que me ha gustado, me ha gustado muchísimo, yo creo que es de los pocos animes últimamente que me gustan, entonces digo, hostia, vamos a recomendarlo. ¿Vale? Cabe aclarar, por cierto, tengo que aclarar esto porque es importante, y es que el anime tiene mucha comedia, ¿vale? Hay cosas más graciosas, hay cosas menos graciosas, pero se centra sobre todo en eso. ¿Por qué lo digo? Porque puede pasar que te lo veas pensando que es un anime sobrenatural, de acción shonen, superacción, a full momentos épicos ahí que lo van a matar al prota y se convierte en super saiyan, ¿no? Como todos los animes de shonen, ¿no? Que parece que van a morir y entonces hacen... Se vuelven tupe fuertes y hacen un comeback, ¿no? Y ya está, y ganan. Pues no, no se centra en eso, ¿vale? No se centra en estar todo el rato peleando super épico al borde de la muerte y sobrevivir y ser super todo legendario. No, es un anime de comedia, que tiene sus toques, tiene sus pinceladas de epicida, pero no se centra en eso. Lo digo, pero a lo mejor hay mucha gente que lo conoce por ver vídeos de ¡Oh, animes con protagonistas super fuertes! Y se esperan ahí, pues eso, un anime super épico de peleas. No es eso, ¿vale? Pero aún así, creo que merece mucho la pena verlo, siempre y cuando no lo veas con esa intención, ¿vale? De ser un shonen de peleas. En cuanto a los personajes, pues no tengo nada malo que decir, me caen bien, ¿vale? No tengo ninguno de esos que hay animes que dicen ¡Uf, este personaje es que le tengo una birria, es un coñazo, qué pesado es, ¿no? Me caen bien, no hay ninguno que sea super cabrón o que me dé asco de la actitud que tiene. Los malos hacen su función y los buenos hacen la suya, ¿vale? No tengo nada malo que decir de ellos. Todo bien, son majos, el satán es el puto amo, Emilia es graciosa, una tendere de esas raras que no se da cuenta de que le tiene cariño al emperador. Y luego está la chijo, que es un poco pesada, es un poco pesada, pero bueno, muy buena, es muy maja, ¿vale? Así que no tenemos rencor tampoco por ella. Y por último, ¿vale? Porque a lo mejor la gente que ya lo ha visto en anime y quiere saber esto, si me preguntáis si va a haber una segunda temporada, la respuesta es que no. O sea, lo siento, pero posiblemente no vaya a haber una temporada. Hace varios años que salió este anime, es un poquito antiguo ya. Las novelas hace poco, que salió el anuncio de que ya se habían terminado, hace unos días, unas semanas, de que ya se habían terminado, ya tenía final. Así que no creo que le vayan a dar una segunda temporada porque no le dio ningún sentido, ¿vale? Entonces, bueno, es normal que lo hagan, porque si te gusta el anime, pues te tienes que ir a ver las novelas, yo no me voy a ver las novelas, la verdad. Y mi nota para este anime es un 8 sobre 10, porque el anime me ha gustado mucho, es verdad. Me lo he pasado muy bien viéndolo, lo he disfrutado un montón, súper entretenido. Antes de dormir me pongo 3-4 y es un vicio, no me canso, o sea, me puedo ver 3-4 de tirón y no me cansan. Se me hacen cortos, entonces eso mola mucho, pero molaría que hubiera un poquito más de acción, porque sí, ya sabía que era un anime de comedia y tal, pero me hubiera molado que tuviera un par más de peleas porque se podía dar con los personajes que hay y la trama que tiene, se podía haber dado de sobras. Y además, no tiene final cerrado, que es otra cosa que me putea bastante, ¿vale? Lo dejan todo muy en el aire, que es normal, porque bueno, porque eso quieren que te enganches a las novelas, pero oye, lo podrían haber dejado como un poquito más cerrado, ¿no? Pero bueno, solo tiene 3 episodios, además, eso es verdad, otra cosa que es mala, que no me acordaba, que 3 episodios, pues se me ha hecho corto, pero lo podrían haber hecho de 24 y hubiera estado más guay, pero bueno, como tampoco va a tener una segunda temporada y todo eso que ya he dicho, pues para mí yo creo que un 8 de nota está muy bien. Es bueno, pero no es perfecto, entonces bueno, pues un 8 no está mal. No sé si por casualidad ya lo conocías, lo has visto o no, si lo has visto, puedes dejarme en los comentarios tu opinión, ¿vale? Yo me la leeré luego cuando suba el vídeo, pues que sepáis que siempre leo los comentarios, todo lo que me queráis decir, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Si os queréis cagar en mí, pues que lo haremos, ¿no? Pero bueno, que yo lo leo igual, ¿vale? Y si no te lo has visto, pues espero que a lo mejor te sirva para verte lo que digas, hostia, pues está bien, ¿no? Pues venga, vamos a verlo y te anime si a lo mejor te gusta, ¿vale? Un saludo, yo me voy ya, ¿eh? Y nos vemos en el próximo vídeo, que no sé cuándo será, espero que pronto, ¿eh? Adiós. 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 Adiós.